Y ahora os quería preguntar un poco, que hemos hablado también de fútbol, tú hacías balonmano y tal, he visto que entrenáis a gente que son profesionales en diferentes deportes. Me gustaría preguntaros, ¿en qué consisten esos entrenamientos? ¿Por qué deciden, en vez de hacer como hace mucha gente, pues me meto al gimnasio, hago cardio, meterse en cierto tipo de entrenamientos como vosotros? ¿Quiénes son? ¿A qué se dedican? Bueno, nosotros empezamos con el deporte, por mi background de peleador y de mi hermano de jugador de balonmano. Y luego también uno de mis mentores, que se llamaba Charles Poliquin, él era el más famoso, vamos a decir, entrenando atletas. Había conseguido medallas de oro olímpicas en más de 23 deportes distintos, en 14 de ellos récords del mundo. Deportes distintos. Y eso para mí era impresionante, porque por lo más general, un entrenador se especializa en un deporte y puede obtener resultados excelentes en su deporte. Lo que me impresionaba era que en deportes tan dispares obtuviese resultados de ese nivel. Y me fui a estudiar con él, aprendí cómo entrenar a gente, cómo priorizar, todas las variables que hay que tener en cuenta para hacer entrenamientos de fuerza. Y me empecé a meter un poco más enfocado a deporte específico, porque yo quería ser, no como él, pero sí coger ese camino. Y empecé con Arturo, que es uno de mis atletas que fue campeón de Europa y ha sido campeón mundial. ¿De qué? De Jiu Jitsu. De Jiu Jitsu. Ha sido campeón mundial de Jiu Jitsu. Ha sido plata mundial de Jiu Jitsu. Bueno, tiene patadas de medallas. Ha sido campeón europeo con la selección española en wrestling, que es lucha. Y ha sido campeón mundial por la selección española de wrestling también. Y él fue mi primer atleta. Empecé a entrenarle de una forma horrible, porque todavía no sabía realmente cómo preparar atletas. Entonces le hacía el entrenamiento estándar, que se hace todo el mundo. Vamos a ponerte en forma y vamos a ponerte en forma a cansarte mucho y ya está. Sí, lo que es entrenar. Sí. Luego ya paulatinamente, cuando fuimos aprendiendo más, ya dije, ok, ya sé cómo desarrollar un atleta, sé cómo hacerle más fuerte en menos tiempo, etcétera, etcétera. Y empecé a ir, bueno, vino Miriam a hacer propaganda de… Sí, del ayuntamiento, trabajaba en el ayuntamiento y justo hablando con ella y fue cuando ya surgió con Miriam Gutiérrez, la reina, que es una boxeadora española. Entonces… Que se ha pegado por los cuatro cinturones mundiales contra Katie Taylor en Wembley. Es campeona nacional, es campeona de Europa y ha sido campeona mundial interina de la WBA. Y le dije a Miriam, bueno, ¿cuándo vas a venir a entrenar conmigo? A que te prepare. Y me dijo, joder, la verdad es que siempre me ha llamado la atención el crossfit, tal, tal, tal. Y le dije, no, 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 tú no puedes hacer crossfit, tú necesitas algo más específico que te ayude a boxear mejor, no necesitas algo tan general, tiene que ser algo un poquito más enfocado a ti. Para ti. Me dijo, joder, pues sí que me gustaría, tal. Y se fue, ya ahí quedó la cosa. Y estaba el día siguiente trabajando en recepción, en el box, y recordaré siempre ese momento. Entra con su mochila, con unos guantes colgando de la mochila, y me dice, bueno, ¿qué hacemos? Yo, fuck, ¿en serio? Y dice, sí, venga, vamos a empezar. O sea, tío, ok, no es tan sencillo, tengo que saber cuándo es tu próxima pelea para poder diseñar el entrenamiento, la periodización, intentar que llegues en tu peak de rendimiento a la pelea y tal. Y ahí empecé a trabajar con ella. Luego, a través de mi hermano, empecé a trabajar con un jugador de FC Barcelona. Eso es con Mamadou Diokou. Mamadou Diokou, que jugaba con mi hermano en Iplacea. Le digo que Mamadou era tan bueno que con 12 años jugaba con gente de 16, 17, 18. Sí, Mamadou, nada más que le vieron, dijeron, tú te tienes que venir para acá con nosotros, porque tú no te puedes escapar. ¿Con cuántos años se lo llevaron a la masía? Si no recuerdo mal, con 13 ya, y aparte un balón mano que es un deporte minoritario en este país, al fin y al cabo. Sí, solo el Barcelona realmente tiene dinero o jugadores de alto, alto nivel, vamos a decir. Eso es, al final el resto pues juegan, ¿no? Tienen su salario, son profesionales como tal, porque al final vives de ello, pero las condiciones hoy en día son muy escasas aún en España. Luego todo el mundo al final sale fuera, tienes un salario bueno, al final es como todo. Si no lo generan, ¿por qué lo van a ganar? Pues aquí pasa un poquito eso. Y con Mamadou hizo un excelente trabajo, me atrevo a decir. Tuve yo la suerte de que tuvimos COVID. Él tuvo la mala suerte de que por el culpa del COVID se perdió su último Mundial Sub-21, pero eso me dio a mí ocho semanas y media para prepararle. Si veis el antes y el después de Mamadou, es como ver a su hermano pequeño con su hermano mayor. Le digo, fuck, ¿qué coño has hecho? Cuando llegó al equipo, la gente bromeaba con él. Ah, Ronnie Coleman, tal. Lightweight, baby, lightweight. Y se puso súper en forma. De hecho ahí le preguntaron que se había tomado, que se había ciclado, porque era como, joder, si es que no eres el mismo. Es decir, ahora ya eres como otra persona mayor, ¿no? De repente. Hicimos totalmente lo contrario a la preparación del Barça, que le mandaron. Dije, ok, esto no me gusta, esto está mal, tal. Ok, no vas a hacer cardio conmigo, vas a hacer más conditioning, que no es lo mismo que el cardio. Vamos a hacer fuerza, porque eres demasiado pequeño para tu puesto, eres demasiado débil. Y luego también tenía problemas físicos. Decía que a lo largo de la temporada solía tener problemas en el soleo, que es el músculo debajo del gémelo, en los isquiotibiales y en el lumbar. Y dije, ok, eso lo tenemos que arreglar, porque eso no era por jugar. Y eso es un indicador de que te puedes romper, porque tu musculatura no es fuerte. Gracias a él entrenamos a Abel Serdio, que juega en el Wysla Polaco, y también es del equipo nacional. Luego, gracias a Mamadou, también Ivane empezó a entrenar a Alex Yatoni. Eso es, al Fernando Ortega, o comúnmente en el gimnasio conocidos, que juegan ahí en segunda división en balonmano también. Y así sucesivamente, fuimos entrenando a alguien, obteniendo resultados, esos resultados traían a otro. Le entrenábamos, obtenía resultados, esos resultados traían a otro. Y fuimos construyendo nuestra reputación paulatinamente en el deporte. Y ya hemos tenido unos cuantos atletas, hemos tenido algunos campeones mundiales, hemos entrenado a Usman. El jugador que ahora mismo está en los Golden State Warriors y estuvo en los Houston Rockets, que también está en el equipo nacional. Tenemos tres jugadores de la Liga Europea de Fútbol Americano. Uno de ellos es top 9, bueno, está en el top 10, es el número 9 de la Liga Europea. Fue ya seleccionado para el Combine de la NFL del Pathway y también de la CFL. Javier Rodríguez también, que está ahora justo en el club de Barcelona, en balonmano con la selección. Además ha sido convocada para el Preolímpico, justo. Alex Ratt, que ganó el cinturón de la OBWC latinoamericano. Alonso Rodríguez en el Golpa del Tour. Es decir, hay varias veces en diferentes disciplinas ya. Bueno, entonces, como estabais comentando, al final tú en aquel tío que era tu mentor y que admirabas, que era conseguir poder entrenar a gente en diferentes disciplinas y hacerles llegar a lo más alto, lo estáis consiguiendo, porque habéis hablado de jugadores de pádel, de NFL, de balonmano, de bosteo. NFL no, y NFL. Bueno, NFL. Sí, pero que uno ha sido seleccionado para el Combine o el Pathway de la NFL. Y una pregunta que quería hacer, a raíz de lo que habéis dicho de los cambios, simplemente para que no queden dudas, no hay ningún tipo de sustancia en vuestros cambios ni de cara a los deportistas, ¿no? No, nos han acusado por los resultados varias veces. Utilizan magias o topaje o tal. Pero claro, nuestros atletas son profesionales. Ellos tienen rigurosos testes. Controles anti-dopaje. Anti-dopaje. Recuerdo cuando estuvimos en Wembley, un representante de la Organización Mundial de Boxeo estuvo con nosotros desde el Hilton de Wembley hasta Wembley, con Miriam todo el tiempo, todo el tiempo, durante el calentamiento, el vendaje, todo el tiempo. Fue con nosotros al ring, estuvo con nosotros en el ring, volvió con nosotros al vestuario y hasta que Miriam no meó, no se fue. Cuando estuvimos en Tampa, en Florida, que se vio con Amanda Serrano, exactamente igual. Había una persona de anti-doping con nosotros desde el hotel, fue con nosotros hasta el estadio, estuvo con nosotros todo el tiempo, todo el tiempo en el estadio. Miriam iba a mear, iba con Miriam a mear. Miriam salía del baño, salía con ella del baño. Subió con nosotros hasta el ring, cuando terminó la pelea, que fueron a los puntos, se subió con nosotros al ring, se bajó con nosotros del ring, fue con nosotros hasta el vestuario y hasta que Miriam no meó, estuvo con nosotros. Esto es sombra. Entonces, evidentemente, nos dopamos a los clientes, o sea, a los atletas, porque pones en riesgo su carrera. Y que no hace falta. Si sabes cómo entrenar a un atleta, puedes obtener resultados excelentes si sabes lo que haces. Es completamente innecesario utilizar dopaje si lo haces bien. Yo tengo una pregunta, anclando lo tuyo de balonmano, dopaje y tal, al caso de Virus. No sé si lo conocéis, de Víctor Mélida. Sí, correcto. Entonces, contame un poco hasta qué punto puede influir eso en el... Claro, en el tema del dopaje, a la hora de preparar aún de esto, se puede incluso... Para que luego ringa mejor. Claro. Te pueden acusar porque es peligroso el entrar en un ring a pelearte yendo dopado. Principalmente, cuando usas una ayuda algo génica, al fin y al cabo, es que tienes una recuperación que es mucho más rápida, puedes quemar grasa más rápido, puedes ganar masa muscular de manera mucho más eficiente y rápida. Entonces, las ayudas son todas, al fin y al cabo. De cara a lo de Virus, pues lo mismo, ¿no? Al final se subió ahí, se peleó y demás. Todo el mundo además flipó un poco con la condición del cambio, ¿no? Además, creo que si no recuerdo mal, si no me corregís que aprovechó como para vender método, ¿no? Un poquito ahí, pues bueno, al final... Hice un buen negocio. Hice un buen negocio, le salió bien la jugada. Luego ha ido dando tanto, pero bueno, ahí se ha quedado en el olvido, yo creo ahora ya. Pero sí, claro, las ayudas son todas. El dopaje ayuda, por eso está baneado, pero claro que ayuda. De hecho, ahora hay como un tío que quiere poner mucho dinero para hacer como unas olimpiadas con dopaje para ver hasta dónde llega la gente. Eso es, sin antidoping. Eso es. O con un dopaje controlado. Eso es. Royo, pues a lo mejor tú tienes un baremo de a partir de un miligramo de esta sustancia das positivo. Pues él quiere a lo mejor hacerlo con un trial controlado de vale hasta tres no dais positivo. O está permitido, mejor dicho. Sí, está permitido más que dar uno positivo. Hasta qué punto puede potenciar a las personas ese... A ver cuál sería, el world record sin dopaje. Según mi mentor, es un 10%. Él decía que él no topaba a la gente porque como el resto de equipos olímpicos y demás tenían programas de entrenamiento de mierda, decía que no le hacía falta topar a sus atletas porque como la diferencia era un 10, era irrelevante. Ahora, si tú tienes un tío muy bien entrenado y además utilizas sustancias prohibidas, pues evidentemente que eres un super atleta y un 10% alto nivel es muchísimo. Un 1%, un 1, puede ser la diferencia entre quedarte fuera de unas olimpiadas o competir en unas olimpiadas, un 1% es la diferencia entre el oro y el décimo puesto a alto nivel. Entonces, ese alto nivel sí que puede marcar la diferencia, evidentemente. Y...